Y vos decís, es Fito. El tipo decís, no pasó el tiempo. Eran estilos propios. Hoy hay tanta globalización que yo no distingo las voces ni los ritmos. Cantan por ahí como si hubieran nacido en Costa Rica y nacido en Úrlega. El tipo que gana Grammys en el mundo se llama Bad Bunny. Viste como Freddy hacía... I want you. Él hace... El chavo bosteza, no tiene ganas ni de cantar. Y este... Y los pibes, no, no. ¡Sacame a Freddy Mercury! ¿Qué hablas ahí? No, está cantando como la concha de la lora. ¿Está cantando una letra? Sos un ignorante. ¿Pero qué están diciendo, boludo? No entiendo. Pero a ver, ¿en la guagua qué? En la guagua 60 la la... De tu perfuma. La guagua.